Música Esos planos satrales, hacia abajo, hacia la densidad de la materia, son fuertes y son terribles, verdaderamente. Allá están en el infierno, las personas que ya han muerto, que no están en el mundo físico, están para allá, sufriéndolo. Que no lo llaman muerto, lo llaman descarnados. Desencarnados le llaman, o descarnados le dicen por ahí. Sí, entonces, para dar cuenta de nuestras experiencias, las dimensiones superiores. Sí, sí, cuando logran. O sea, esos son partes de los planos astrales, pero ahora estamos en dimensión. En otra dimensión, esa dimensión le llaman el mundo mental. Después de la quinta dimensión, el 7, entonces lo le llaman el mundo mental, o el mundo de la mente, allí. Allí viven, en esas dimensiones, viven en la humanidad. Cuando la persona va, comparte con ellos. Y hay casas y todo igual que aquí, pero en dimensiones más para arriba, más elevadas. Donde la materia, la materia es más densa y más liviana que el plan astral todavía. Es así. O sea, que en vez de decir, puede volar, ya puede volar más rápido. No, no, eso es tremendo, eso es tremendo, eso es tremendo, eso es tremendo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, sí, hermanos, cuando tuve esa oportunidad de sumergerme en la quinta dimensión, hacia arriba, en cuerpo mental, yo quise, tenía muchos años de práctica, porque quería ver qué se siente experimentar y ver su propio cuerpo mental. Y pararse, pararse con su cuerpo astral y observar el cuerpo mental. Quería sentir esa sensación, qué se siente eso. Así que me desdoblé en ese momento el cuerpo astral y mi cuerpo mental salió de mi cuerpo astral. Y nos miramos los dos frente a frente. ¿Qué? Así mismo. O sea, que así como el cuerpo astral mira el cuerpo físico, así también el cuerpo mental mira el cuerpo astral. Mira el cuerpo astral, así mismo. Dios mío. No solo digo por teoría, porque yo hice la práctica y lo viví. Así mismo. Hice la práctica, lo viví y lo experimenté. Quise saber, porque no había cosas que me pasaran por la mente que no los escutaran. Todo lo que me proponía por mi mente pasar, eso lo tenía que considerar. Me enfadaba en dura disciplina, por eso. Fuerte disciplina, malas noches. Eso es así. Entonces cuando pude contemplar mi cuerpo mental, para ese entonces, mi cuerpo astral parado frente al cuerpo mental, nos miramos fijamente, así como uno mira otro ser humano. Como uno se mira en un espejo. Como uno mirarse en un espejo, así mismo. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a todos, rica y poderosamente, en el nombre de Jesús. Estamos aquí una vez más con nuestro amado hermano, Samuel Gómez. Samuel Dottel Gómez. Samuel Dottel Gómez, si ahora se diga Samuel Dottel, a veces digo Samuel Dottel, a veces digo Samuel Gómez. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, si ha llegado esta parte de este video, antes de continuar, yo le pido que usted le dé pausa al video, y haga una oración por cobertura, amén. Amén. Y si no se ha suscrito a este canal todavía, suscríbase, activa la campanita, opción todas, para que pueda recibir así todas las notificaciones, y disfrute del contenido que tenemos en este canal, contenido con soluciones. Bendito sea el nombre del Señor. Dele me gusta a este video y compártelo. Hermano Samuel, ya esa audiencia que está ahí lo conoce. Así es. El Señor, le han hecho muchísimas preguntas, incluso le han pedido que hablemos de temas, y eso. Entonces, saludos a esa audiencia que está ahí, para que iniciemos así, con esta serie. Amén. Me dice mi hermano Ken, de Canadá, el Señor que lo llamó, que esta es una serie, que mejor película que esta, gloria a Dios. Pero no es una película, sino que es la confirmación de lo que hacemos en este ministerio. Amén. Amén. Saludos a esa audiencia ahí. Dios le bendiga grandemente, y un saludo en nombre de Cristo, donde quiera que se encuentren. Un abrazo y un saludo en Cristo. Y siempre manténgase orando por nosotros, porque nosotros venimos y damos este mensaje para la audiencia. Para la vez, nosotros necesitamos de ustedes que ustedes también nos mantengan siempre en sus oraciones. Como dice la palabra de Dios, orar los unos por los otros. Dios le bendiga grandemente. Amén. Amén, hermano Samuel, ya no hay que explicarle eso, el desdoblamiento, eso, ya sabemos. Ya ellos saben. Que usted se desdoblaba y se volvía a entrar y se salía. Sí. Y todo eso. A ver, está consciente. Sí, gloria al Señor. Pero que como hemos explicado, que eso era en el mundo de las tinieblas. Ahora bien, hay cristianos, lo cual está publicado ahí en la Biblia, que fueron sacados de su cuerpo por el Señor y tuvieron muchas experiencias. Como nuestro hermano Juan, que escribió la Apocalipsia, allí en la isla de Patmos. Y nuestro hermano, el apóstol Pablo. El profeta Daniel también. Dios le reveló a través de sueños. Sí, porque... Entonces, para iniciar... Se dan visiones. Para iniciar, hermano, ¿cuál es la diferencia entre salir en el cuerpo astral y el mundo de los sueños? ¿Es lo mismo? Estar en astral indica que la persona está consciente de todos sus actos, pensamientos y acciones. Porque él está consciente. Ahora, el que está soñando, comete actos inconscientemente en el mundo de los sueños, sin él darse cuenta que lo hizo. Por ejemplo, una persona que en el día, en su mente, esté cometiendo pecado en su mente, no lo hace físicamente. Pero entonces, cuando él se acuesta a dormir, su cuerpo astral, de manera... Por la naturaleza, ¿sabes? La sala del cuerpo físico. En el mundo de los sueños, él... Todo lo que él tenía en su mente, durante todo el día, entonces, él lo hace durante la hora de los sueños, de manera inconsciente. Que indica que ha pasado un día entero con la conciencia dormida, o dormido, entonces, cuando está en los sueños, también está dormido. O sea, comete actos inconscientemente, sin él darse cuenta. Por ejemplo, cuando la persona que sale en astral conscientemente, y anda en la cuarta dimensión consciente, he observado muchas personas cometiendo actos inmorales en el mundo de los sueños, que en el mundo físico no lo hacen. Porque quizá temen, quizá tienen vergüenza a lo que le digan, a lo que lo vean. Pero lo tienen en su mente, porque están pecando mentalmente. Y como están pecando mentalmente, entonces, en el mundo de los sueños se les manifiesta todo. Y empiezan entonces a cometer pecados en el mundo de los sueños. Cosas demasiadamente fuertes. Fuertes, fuertes. Y él no se da cuenta que lo está haciendo, pero lo está haciendo. Es así. Pero, ¿hay sueños que uno recuerda y otros que no? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Se debe que cuando la persona recuerda el sueño, cuando viene del sueño y viene al plano físico, él recuerda el sueño porque esa persona, en ese momento, tiene más lucidez y tiene una conciencia más despierta y es capaz de traerle recuerdos del sueño. Hay otros que al tener una conciencia tan profundamente dormida, no pueden extraer ningún recuerdo del sueño, producto de estar demasiado dormido. O sea que habemos personas que soñamos y entonces al día siguiente no tenemos memoria de que soñamos, pero en realidad estuvimos en el mundo de los sueños interactuando. Haciendo de todo. A la gente con la conciencia dormir a hacer de todo. Ahora, si la persona se dedica a hacer cosas buenas, por ejemplo, durante todo el día, de manera inconsciente, esas cosas también las hace. Es así. O sea, lo que la persona sueña en el día, cuando hablamos de sueños, hablamos sueños psicológicos. Cuando una persona está dormida, prácticamente cuando una persona está, en pocas palabras, está muerta. Hubo un discípulo que Jesús le dijo, sígueme. Y él le dijo, déjame primero y le enterrala a mis familiares antes de seguirte. Entonces Jesús le dijo una palabra. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le está a eso queriendo decir? Que la humanidad, que estamos acá, estamos muertos. Y como estamos muertos espiritualmente, tenemos también la conciencia dormida. Entonces por eso Jesús dice, dejas que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué indica? Que los que van a enterrar al muerto físicamente también están muertos en el sentido espiritual. No físico, pero en el sentido espiritual ellos están muertos. Y él está muerto, él tiene la conciencia profundamente dormida. Entonces cuando se acuesta a dormir, en la hora de la noche, de manera por la naturaleza, de manera inconsciente, si él le hace cuenta, el alma sale del cuerpo y se va al mundo de los sueños. Y como está dormido, así mismo él vive. Según él en el mundo físico, así mismo él sigue en el plano astral. Ok, entonces, o sea que cuando uno recuerda lo que soñó, quiere decir que la mente de uno está... Está más lúcido. Está más despierto. Más despierto, está más lúcido. Es así. Cuéntanos de nuevo, ahí rápidamente, lo del pastor que usted vio. Usted nos contó en entrevistas anteriores, que cuando usted salía en cuerpo astral, primeramente, ok, para no... ¿Por qué que son tantas cosas? Usted andaba... Cuando usted andaba en los planos astrales, la persona que se están soñando, ahí en ese lugar, ¿y qué están? En los planos astrales. Sí, ellos andan por ahí, pero no saben que están ahí. No saben que están ahí. No saben que están ahí. Están durmiendo y andan por ahí. Están durmiendo. Pero no tienen memoria... No tienen memoria. ...de lo que acontece. De lo que están haciendo. Mientras uno está durmiendo. Es así. Ay, Dios mío, por eso fue que Jesucristo dijo que... Que velemos. Ay, santo. Hay que estar vigilante. Sí. Hay que estar vigilante. Y que la cuarta vigilia, la esta vigilia, porque entonces cuando uno se duerme, un hermano me decía a mí cuando yo era nuevo creyente, no duerma. No duerma. No duerma. Me decía así, yo, pero ¿cómo no voy a dormir? Comprendo. Estamos hablando en el sentido espiritual. No duerma, en el sentido espiritual. Hermano. Quiere ser de estar despiertos, vigilantes. Exactamente. Entonces, hermano, ¿cuál es? Porque usted habla mucho de la cuarta dimensión. Sí, sí. De la cuarta dimensión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuántas dimensiones hay? Primero, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Cuál es la diferencia de eso? Hay muchas, hay muchas. Muchas dimensiones. Claro, claro. ¿Y cómo usted sabía clasificar? Esto es la cuarta dimensión. Porque uno elige, elige conscientemente a la dimensión que quiere él. Ajá. Uno elegía, sí. Por ejemplo, una vez quise irle a la quinta dimensión y fui allá a la quinta dimensión. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia de la cuarta y la quinta? ¿Cuál es la diferencia? Esos son mundos, mundos espirituales. Exactamente. ¿Dimensiones? Dimensión diferente. Ajá. Dimensión, perdón, dimensión quiere decir una forma de percibir la materia en ese lugar. Por ejemplo, ¿por qué a este mundo le llaman la tercera dimensión? Nosotros estamos en el mundo físico. ¿El mundo físico cuál dimensión es? La tercera dimensión. ¿Cómo? Sí, el mundo físico se le llama, se conoce como el mundo de la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad, o sea, la ley de la gravedad es más pesada. Entonces, dimensión quiere decir una forma de percibir y ver la materia. Bueno, ¿por qué le llamamos tercera? Porque percibimos tres dimensión. ¿Cuáles son? Nosotros miramos hacia el frente, ¿verdad? Tenemos la capacidad de percibir y ver hacia el frente. La capacidad de ver para mirar para dónde es para los lados, ¿verdad? Así. Miramos para los lados y mirar para arriba. ¿Qué quiere decir? Que nosotros percibimos tres dimensión. De esa manera. Si nosotros, si la persona está en el plano astral, se le llama cuarta dimensión. Porque allí se percibe cuatro dimensión y la ley de la gravedad es más liviana. Por eso la persona en la cuarta dimensión vuela y corre. Vuelan al aire a una velocidad. Si la persona en el plano astral aprende a volar, allí él vuela porque la ley de la gravedad es más liviana. En la tercera dimensión la ley de la gravedad es más pesada. Por eso nosotros cuando damos un salto caemos de nuevo. Porque nos jala. La materia nos jala. Porque es más pesada. En la cuarta dimensión la persona salta y se queda flotando en el aire. Y por eso se le llama cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque percibe hacia el frente. Puede mirar para los lados y también para atrás. Porque allí los sentidos que pertenecen al cuerpo astral son sentidos que están más despiertos que los sentidos del cuerpo físico. O sea que ya cuando uno sale en el cuerpo astral, que está en la cuarta dimensión, uno puede percibir también lo que está detrás de uno. Claro que sí. Porque los sentidos allí... Se agudizan. El cuerpo astral tiene un sentido, unos sentidos diferentes al sentido del cuerpo físico. Por ejemplo, una persona que se aciega físicamente, uno ve porque él es ciego, pero entonces cuando él se acuesta a dormir y sueña, él ve. Una persona que sea solda en el mundo físico, pero cuando él se acuesta a dormir y él sueña, en el sueño le hablan y él escucha. Una persona que tenga las piernas, su cuerpo que tenga deformidad, cuando él se acuesta en el sueño, en la cuarta dimensión, él corre y vuela y de todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que su cuerpo astral está completo. O sea, es diferente al cuerpo físico. Por eso, en la parte astral, los sentidos del cuerpo físico están más despiertos que en la parte astral, ese sentido, están más despiertos que los sentidos del cuerpo físico. Una vez, para hablar de esta experiencia, siempre me gusta hablar de alguna experiencia, para que los hermanos tengan esa experiencia ahí. Una vez, a las 11 de la mañana, quise experimentar qué se siente ir a la quinta dimensión, quise llegar a la quinta dimensión. Y lo hice de la siguiente manera, en ese procedimiento práctico. Agarré, me desdoblé el cuerpo astral y cuando me desdoblé el cuerpo astral, que salí del cuerpo físico, me puse en posición de yoga, en el plano astral, crucé mis dos piernas y me puse en posición de yoga. ¿Y ya en el cuerpo astral, entonces empezaste a hacer un mantra, un mantra para...? No, no hice mantra, eso fue ya algo superior. Ok, ok. Eso fue algo superior. Porque hay personas que salen a estar sin hacer el mantra, pero ya a través de mucha, ha logrado mucha disciplina. O sea, primero hace la práctica para salir del cuerpo, entonces luego que salió del cuerpo, que ya está en la cuarta dimensión, entonces empezó a hacer otro ejercicio. Exactamente, para entonces pasar a la quinta. Para pasar a la quinta, yo lo hice así en ese tiempo. Agarré, cuando salí, me acosté en un colchón, ahí, hice los mantras y me desdoblé el cuerpo astral. Y cuando me desdoblé el cuerpo astral, entonces salí, me puse en posición de yoga, en el plano astral. Cuando me puse en posición de yoga, en el plano astral, de mi cuerpo astral salió otro cuerpo. De mi cuerpo astral salió otro cuerpo. ¿Cómo fue? Así mismo, y con ese otro cuerpo, entonces me sumergí en las otras dimensiones más superiores del plano astral, más para arriba. Así mismo. ¿Y qué se puede percibir allá en la quinta dimensión? ¿Cómo es? O sea, son llamadas quinta, seta, séptima, ya de ahí puede cruzar para arriba. Mira, existe primera dimensión, segunda dimensión. ¿Cuál es la primera y la segunda? Porque la tercera sabemos que es esta. Para abajo, el infierno. Para abajo, los inframundos. El infierno, sí, el inframundo. Ahí para... Es así, porque así como existan las dimensiones para arriba, también las dimensiones para abajo. Planos astral superiores y planos astrales inferiores. Hacia abajo, hacia la... Esos planos astrales, hacia abajo, hacia la densidad de la materia, son fuertes y son terribles, verdaderamente. Allá están en el infierno, las personas que ya han muerto, que no están en el mundo físico, están para allá, sufriéndolo. Y no lo llaman muerto, lo llaman descarnados. Desencarnados le llaman, o descarnados le dicen por ahí, sí. Sí, entonces, para dar cuenta de nuestras experiencias en los... Sí, cuando logré salir. En las dimensiones superiores. Sí, sí, cuando logré salir. O sea, esos son partes de los planos astrales, también. Pero ahora estamos en dimensiones. En otra dimensión. Esa dimensión le llaman el mundo mental. Después de la quinta dimensión, existen todo lo que llaman el mundo mental, o el mundo de la mente. Allí. Allí viven en esas dimensiones, viven en una humanidad. Cuando la persona va, comparte con ellos. Hay casas y todo igual que aquí, pero en dimensiones más para arriba, más elevada, donde la materia, la materia es más densa y más liviana que el plano astral todavía. Es así. O sea, que en vez de decir, puede volar, ya puede volar más rápido. No, no, eso es tremendo, eso es tremendo, eso es tremendo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ué, te estoy en una entrevista. Ahí es tu nombre, Dios. Te cogí el teléfono grabando. Gloria a Dios. Estoy en una entrevista aquí. Hablamos ahora. Ok. Gloria al Señor. Entonces, sí, hermano, cuando tuve esa oportunidad de sumergirme en la quinta dimensión, hacia arriba, en cuerpo mental, yo quise, tenía muchos años de práctica, porque quería ver qué se siente experimentar y ver su propio cuerpo mental. Y pararse, pararse con su cuerpo astral y observar el cuerpo mental, quería sentir esa sensación, que se siente eso. Así que me desdoblé en ese momento el cuerpo astral y mi cuerpo mental salió de mi cuerpo astral y nos miramos los dos frente a frente. ¿Qué? ¿Qué? O sea que así como el cuerpo astral mira el cuerpo físico, así también el cuerpo mental mira el cuerpo astral. Mira el cuerpo astral. Así mismo. Dios mío. No solo digo por teoría, porque yo hice la práctica y lo viví. Así mismo. Hice la práctica, lo viví y lo experimenté. Quise saber, porque no había cosas que me pasaran por la mente que no lo ejecutaran. Todo lo que me proponía por mi mente pasar, eso lo tenía que conseguir. Me enfadaba en dura disciplina para eso. Fuerte disciplina, malas noches. Eso es así. Entonces cuando pude contemplar mi cuerpo mental, parece entonces que mi cuerpo astral parado frente al cuerpo mental, nos miramos fijamente, así como uno mirar otro ser humano. ¿Cómo uno se mira en un espejo? Como uno mirarse en un espejo, así mismo. Y así mismo entonces agarré con mi cuerpo mental y me metí una mención hacia arriba. Es así. Entonces ahí fue el que pude ver. En el mundo mental me apareció, volando en el espacio, en el aire, me apareció una criatura que vino frente a mí con la apariencia de caballo. Para ese entonces. Cuando vino a ese amigo con esa apariencia, empecé a conjurarlo con la conjuración en latín. Cuando empecé a conjurarlo con las conjuraciones, lo que era no, 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 porque los magos negros, cuando hacen las conjuraciones en latín, que no voy a decir cuál para que ningún hermano se ponga a buscar en Google, a inventar con esa clase de conjuraciones. Por así unas conjuraciones en latín que se usan en esos planos. Empecé a conjurar esa entidad que vino a ese amigo con esa apariencia de caballo y vi que no salía huyendo ni hacía nada. Digo, pero es que está daño porque estoy conjurando esto y nada. Y veo que se acerque y nos miramos frente a frente. Entonces, de ahí entonces vine y volví a mi cuerpo otra vez nuevamente, a mi cuerpo físico. Y después entonces la conclusión en la investigación que hice fue que en el mundo mental, las criaturas que viven en el cuerpo mental tienen apariencia del mundo de la mente. O sea, toman diferentes formas allá, en el mundo de la mente. Pero aparte del mundo mental, existe otra dimensión más arriba que le llaman el mundo de las causas, el mundo causal, que son más para arriba de las causas, son dimensiones, 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 son muchas, hacia arriba. O sea, eso se va en el mismo cuerpo mental. No, ya después del cuerpo mental, la persona para entrar tiene que estar entonces, aparte del mundo mental, existe lo que le llaman el mundo mental superior, que para entrar ahí la persona tiene que tener un grano de nivel más despierto. Pero después de ahí, para la persona entrar en el mundo de las causas, entonces tiene que viajar, ya no en cuerpo mental, para entrar en el mundo de las causas, tiene que entonces viajar, entrar en cuerpo causal. Se conoce dentro de las secuelas yoga como se conoce, como el cuerpo búdico, dentro de la religión hindúes y yo, que practican yoga cuerpo búdico. Y después de ahí, entonces, a otro mundo que le llaman, dentro de la escuela de yoga, se conoce como el mundo átmico. El mundo átmico. ¿Y usted fue a ese mundo? No, no, ya se requerían ya más niveles. Más niveles. Usted tenía que... Para entrar ahí. Tener una consagración más alta en lo que es el mundo de la tiniebla. Sí, para poder penetrarle esas religiones para allá. A esas regiones. A esas regiones. Hermano, pero esto es prácticamente... O sea, esto nos da a entender a nosotros los siervos del Señor, que por eso es que habemos cristianos que están a un nivel y otros están a otro, y otros están a otro más alto. Es así. Dependiendo su consagración y búsqueda. Y búsqueda. Así mismo, el tiempo, un verdadero cristiano no lo determina el tiempo, sino la disciplina que él tenga con Dios. Sí. Un cristiano puede tener un año en la iglesia, y tiene un contacto con Dios directamente, y habla con Dios. Y hay otros que tienen 20 años, y nada. Y nunca, no están ni untados en la presencia. No, no, nunca han tenido una presencia con Dios. Nunca. Porque depende de su búsqueda, como usted busque, con esa intensidad de una entrega total. Entonces usted va a tener esa experiencia con Dios, dependiendo de usted, la persona con su disciplina. Sí. Entonces, el mundo mental, el mundo mental, usted dice que hay casa, igual que aquí. Diga, claro. Y puente. Todo, 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 igual que aquí. Y aguas, ríos. Todo, porque en otra clase de materia. Otra clase de materia. Otra clase de materia. Es así. El sol, va a observar el sol, todo, pero ya en otras dimensiones. En otras dimensiones. En otras dimensiones. Es así. Sí. Y qué otros mundos, o sea, mundos, ¿Usted pudo tener la oportunidad de estar en ellos? ¿Qué otros mundos? Fueron muchísimos. Fueron muchísimos. Porque siempre acostumbraba cuando venía en cuerpo astral y de tomar los nombres de los planetas. Yo preguntaba, ¿habían planetas que me llevaban? Tanto viajaba como en el plano astral, como también los extraterrestres me llevaban en naves, para aquel entonces, porque a veces eran lugares demasiado lejanos y en cuerpo astral no podía llegar. Entonces me trasladaban a través, me montaban en una nave y entonces me llevaban. ¿Oíste, Walter? Es así. Pero yo me decían, ellos me decían, por fin apareció uno. Ellos me decían. Porque para ellos es raro ver, de este mundo, es raro yo ver una persona que ande despierto en esos planos. Y para ellos es muy extraño, muy raro. Porque ellos entienden que esta humanidad está muy dormida. Entonces, hay de esas disciplinas, ¿hay personas que usted cree que han escalado allá, a más dimensiones, para arriba? Claro, claro, porque, claro, claro. Porque, mírame, le voy a decir algo, hermano. Cuando nosotros los cristianos estamos batallando en este mundo, y las noijas negras con sus brujos en todos los niveles, hechicería, atacan a la iglesia de Cristo, y ellos no pueden vencer, ¿sabe qué hacen ellos? Se asocian con otros demonios que pertenecen a otras galaxias, que son de más altos niveles, más rango. Entonces, ellos se conectan, le piden auxilio, y esas entidades de otro universo, de otras galaxias, vienen y hacen la batalla para destruir la iglesia de Cristo. Esa es la forma de cómo trabaja la magia negra, la logia negra, en ese mundo. Hermano, hemos hablado de diferentes tipos de criaturas que usted pudo ver. Entonces, usted, en esas experiencias, ¿tuvo la oportunidad de ver ángeles? ¿De ver ángeles? Ángeles del Señor. Sí, se le dan las oportunidades, uno ve ángeles en ese mundo. O sea, andando en eso, del mundo de la tiniebla, ¿pudo ver ángeles? Puede, sí, puede, será un momento, será un momento, porque es que aquí usted conoce de todo. Aquí usted conoce de todo, porque hay que entender que esos magos negros y esas entidades que se mueven los panos centrales, a pesar de que ellos se dedican a hacer el mal, ellos creen que están haciendo el bien. Y Dios, en su infinita misericordia, le hace un llamado a ellos, y le aparece, y se le deja aparecer para hacerle entender que Él está ahí. Pero, ¿cuál entidad? Por ejemplo, Explíqueme eso bien. Por ejemplo, durante ese mundo, que me mantuvo en ese mundo de tiniebla, teniendo comunicaciones con entidades de los bajos mundos, con muchas amistades y amigos, antiguos amigos de escuelas, de logia negra, en los planos centrales. Que usted lo conocía, o sea, cuando usted iba a los planos centrales, usted siempre ha dicho, que no hemos reclusado eso, que usted iba, por ejemplo, y que hay escuelas en los planos centrales. Escuelas, entonces, escuelas de la logia negra, donde conseguían amistades. Que salen en astral a estudiar. A estudiar allá directamente. Para adquirir niveles. Viven en el mundo físico y van allá directamente a estudiar. A estudiar, a capacitarse. A capacitarse. En lo que es eso, para adquirir niveles. Claro, claro, claro. Y ahí usted tuvo amistad. Tuve mucha amistad. Eran amigos de Marcos, no se ve bien allá. Ay, exacto, padre. Es así. Es así. Hubo una entidad esa muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Cuando usted dice entidad, ¿se refiere a un demonio o a una persona? Cuando me refiero a una entidad, me refiero a un demonio. Pero cuando le pregunté de los ángeles, dice que Dios se le aparece a las entidades para que sepan que le dio. Sí, sí, sí. Hay momentos que Dios... O a los magos negros. A veces no. A los magos negros. A veces hasta la entidad, está bien. Para demostrarle que él es real. Porque ellos andan en ese mundo, pero ellos creen que están en el bien. Ellos son ignorantes. Yo lo veo yo como un demonio. No tanto los demonios, los más malos, porque ya los demonios son un demonio consciente. Sí. Ellos saben que eligieron el mal. Sí, pero cuando usted dice que no saben que están haciendo el mal, eso yo creo que son personas. ¿Verdad que sí? Ahora los magos negros, magos negros, magos negros. Ellos. Ellos siguen en ese mundo. Pero uno le dice a una entidad esa, a un mago negro de ellos. Usted era un mago negro, él no va a decir que era negro. Sí, él dice que era blanco. Él dice que era blanco. Sí, porque yo conozco a una, no voy a decir el nombre de ella ni nada, pero que está, ella fue esposa de un primo mío que es muy famoso. Esto no sabe, pero un primo mío que es muy famoso a nivel mundialisísimo, aquí en esta tercera dimensión. Sí. Gloria a Dios. Y que ella, una vez hablamos, y yo le dije, no, usted trabaja con demonios. Ella me dijo, no, yo no trabajo con demonios. Yo trabajo con magia blanca, me dijo ella. Con magia blanca. Que trabaja con, tuvimos una discusión. Yo te magia blanca de qué, yo siempre no lo creyente, arrepentido. Yo te magia blanca de qué, esos son demonios. Son demonios. Yo trabajo con ángeles, que yo qué, que estoy despierto. Ella me dijo así. Entonces ellos creen que, claro, los que están en la magia blanca, ellos creen que están bien. Creen que están bien. Sí. Entonces hay momentos que se le aparece un ángel, le aparece Dios, para mostrarles que Dios es real. Porque dentro de ese mundo de tiniebla, así como tuve contacto con todas esas entidades, magos negros, brujas, magas negras, en aquellos planos, hubo un momento de mi vida que tuve una experiencia directa con Jesús, dentro de ellas, de todas esas experiencias. ¿Cómo, por lo menos? Sí, porque yo era enemigo de él. Sí, háblenos de eso. Jesús me apareció para un propósito, para marcar mi vida. Porque no se mueve. Jesús ve a uno como un niño. En pocas palabras, ve a uno como un niño tonto. Caramba, es como él ve a uno como que usted tiene un cuchillo en la mano y se va a contar, se fue a fusilar a usted mismo con él. Entonces él te mira con pena. Él no nos rechaza a nosotros por andar en su mundo de tiniebla. Él aún así nos brinda su amor. Y el momento que él puede tener la aparición para mostrarte que él es real y que él está ahí. Entonces Jesús me apareció a mí porque yo no quería saber de él. Explícanos cómo fue esa experiencia. Esa experiencia bueno. Porque hubo un momento que nosotros agarramos la del movimiento a cual pertenecía, cuando era judío en todo eso. Rompimos la Biblia, si el movimiento que estábamos. La rompimos y la desbaratamos. A tal punto que allá había literatura cristiana que uno la agarraba para hacer las cosas más usas que se puede hacer. Con un tratado, un libro cristiano, lo rompía, uno así lo desbarataba y hacía cosas que no lo voy a decir. Si eso era terrible, eso era terrible. Pero siempre estuve, cuando pasó el tiempo, que fue pasando el tiempo, que fui comprendiendo como que Jesús era real porque él no quería saber de él, no quería saber del Nuevo Testamento. Solamente estudiaba el Antiguo Testamento. ¿Eso fue lo que le inculcaron a usted? El judío en Toloso. El judío en Toloso, una doctrina diabólica totalmente. Entonces, cuando rompimos la Biblia, para ese entonces, cuando a un judío en Toloso le hablan de Jesús, si tiene un fusil, está fusil ahí mismo. Así mismo, literalmente. Literalmente, en la sinagoga de los judíos en Toloso no se puede pronunciar el nombre de Yasúa. Para nada. Para nada. Esa gente son enemigos totalmente, porque esa gente son mago negro, son brujos también. Porque el que caiga y el que caiga y se convierte en demonio. Porque ahí lo que impera en ese mundo, del judaismo en todos los, el odio y el rencor. Eso es lo que impera y el odio y el rencor. Todo lo contrario de Jesús. Todo lo contrario del amor, todo lo contrario de Jesús, eso es lo que reina. Entonces, eso fue inculcado en mí. Y cuando a mí me hablaban de Jesús, por decirle hermano, cuando a mí me hablaban de Jesús, era como mencionarme la madre mía. Fácilmente había un problema, eso era una educación armada. Supo que ya estaba influenciado, estaba influenciado por un espíritu de demonio. ¿Qué sucede? Que cuando fui comprendiendo que Jesús era real, y que él estaba ahí, yo empecé a sentirme un poco mal. Y yo decía en mi casa, Jesús, perdóname. Jesús, perdóname. Porque en el momento de mi vida, yo le inculqué a muchos amigos míos, ese falso conocimiento de que tú no existes. Pero yo me he dado cuenta de que tú eres real y que tú existes. Todavía estaba sumergido en el noticismo, para ese entonces. No había abandonado el noticismo, pero sí ya iba comprendiendo de que Jesús existía y que él era real. ¿Qué le quiero decir? Que a un mundo estando en las tinieblas, muchas veces Dios te aparece para darle a entender que él es real y que él está ahí. Lo que pasa es que muchos prefieren hacerse el sordo, prefieren hacerse el ciego y seguir su mundo de tinieblas. Yo sé, y muchos que me están escuchando, y los que, si algunos están en el sastanismo y están viendo estos audios, yo sé que Dios ha tratado con ustedes, pero ustedes hacen el ciego para ignorar la presencia de Dios. En esos mundos son unos infelices que quieren aparentar felicidad, pero no lo son. Porque yo lloré muchas lágrimas para esos tiempos. Y, como Jesús me apareció, yo le pedía perdón. Pero hubo un momento de mi vida que estando desnoblado en cuerpo astral, dentro de la cuarta dimensión, yo fui a un lugar de reunión donde había muchas personas que estaban reunidas. Dentro de todas esas personas que estaban reunidas, había muchas personas que estaban aquí físicamente. Pero Jesús estaba reunido con ellos en un lugar. Y cuando fui a ese lugar, yo... Pero se me explica eso bien. Que había personas, cristianos, hijos de Dios, aquí. Que estaban reunidos con Jesús. O sea, en su cuerpo astral. En otras dimensiones. En otras dimensiones. Sí, porque Jesús no tiene cuerpo astral. No, no, no. Jesús tiene un cuerpo glorificado, así como ese cuerpo. El mismo cuerpo. Sí, pero que explíquenos a Jesús como es que... Estando aquí, cristiano, yo puedo estar allá con Jesús. Ellos estaban en cuerpo astral. Ellos. Ellos estaban conscientes. No sé si estaban conscientes, pero estaban ahí. Ahora, yo sé que estaba consciente. Sí. Y si lo que estaban ahí escuchando, me imagino yo que estaba consciente, porque estamos hablando de Jesús. Entonces, explíquenos eso. Sí, porque hay personas que tienen experiencia con Jesús. Con Jesús, claro. Sí, entonces... Yo llegué a ese lugar y vi muchos cristianos que estaban ahí y llegué. Cuando llego, yo fui para pedirle perdón. ¿Y cómo estaba él? ¿Él estaba delante de ellos hablando con él? Él estaba delante de ellos transmitiéndole una enseñanza. Para ese tiempo. Él estaba enseñándoles. Yo creo que existe la posibilidad que ellos no estaban conscientes. Entonces, Jesús estaba instruyéndolo a su subconsciente, digo yo. Entonces, como suele el asunto de los sueños, que hacen cosas que algunos no saben y no las recuerdan. También. Pero entonces, ¿eso repercuta en el mundo físico? ¿Empieza así? ¿Puede ser eso? También. A veces hay hermanos que dicen... Yo siento como que yo anoche tuve una experiencia divina, pero no recuerdo. Porque a veces las personas tienen experiencia divina, grandiosa con Dios. Pero no traen el recuerdo. No lo traen. Pero sí tienen experiencia con Dios. Hay muchos hermanos que tienen experiencia con Dios. Para no estar despierto, no pueden traerle recuerdo. Se dan esos casos también. Entonces, que la palabra habla de memoria puesta en el olvido. Memorias que son puestas en el olvido. Puesta en el olvido. Sí. Pero, si vemos, en la parábola del rico y Lázaro, que Lázaro estaba ya muerto. Estaba ya muerto. Pero la memoria de él no estaba en el olvido. No, no. Porque él estaba consciente, él estaba despierto. Estaba muerto. Pero le dijo, deja que vaya y le predique a mis hermanos. Porque tengo seis hermanos, no vayan ellos a venir aquí. Y no vayan ellos a venir aquí. Él estaba consciente. Pero hay otros muertos que no tienen conciencia. No tienen conciencia. Que ni siquiera saben que están muertos. Ni saben que están muertos. Sí, exactamente. Es así. Entonces, pero usted lo vio a Jesús, ¿qué pasó ahí? Cuando vi a Jesús así, transmitiendo la enseñanza a muchos discípulos que estaban ahí, yo llegué para pedirle perdón por todo lo que había hablado, por todo lo que había blasfemado del nombre de él y de él. ¿Eso es sin usted ser cristiano? No, yo no era cristiano. Yo estaba en la logia negra para ese tiempo. Sí. Y yo no era cristiano. Pero lo que le dije, todas esas personas que se dedican a su mundo de magia negra, hay momentos que ellos pueden tener una experiencia con ángeles. Y se les muestran, les aparecen para que se enderecen. O quererle decir, yo estoy aquí, yo soy Dios y yo estoy aquí. Pero ellos hacen el ciego y prefieren seguir su mundo de tinieblas porque Dios trata con ellos y les hace el llamado. ¿Y usted se acercó a Jesús? Me acerqué. Me acerqué porque fui a hablarle, para hablarle con él, frente a frente. ¿Y cómo usted supo que era Jesús? Por su físico y la luz y el amor que es rabia de él. ¿Y cuál físico? ¿El físico de Jesús es como en la película? No. ¿Así mismo? No, no es así. ¿Cómo el físico de Jesús? Le voy a decir, ¿cómo el físico? Pero cuando lo vi así, que para pedirle perdón, yo no tuve que abrir mi boca para pedirle perdón porque ya él conoce a mi pensamiento. Él me conoció de que me vio, no paramos a dos metros de distancia. Cuando nos paramos a dos metros de distancia, que él me vio, yo lo miré así y desde el profundo de mi alma, sin abrir mi boca, le pedí perdón. Y cuando él me hizo señal con la cara, me hizo así y sonrió y me dio su sonrisa. En esa experiencia. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto nos ama el Señor? Es así. El físico de él no es como lo pintan en películas. Ajá. El físico de él se le han dado de acuerdo a muchos pueblos racistas. Por ejemplo, algunos países que son negros, a Jesús lo ponen negro. Como en Cuba, que hay mucha gente de test negra, el físico de él lo ponen que negro. Esos países que son por allá como Francia, Inglaterra, lo ponen un mesoamericano y gringo con los ojos. Por ejemplo, si miramos otra foto, aparece otro Jesús con los ojos azulitos y los cabellos muertecitos, mientras que en otra foto aparece con un cabello rizado. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo su físico? ¿Cómo usted lo vio? ¿Cómo yo lo vi? Bueno, el físico que pude contemplar de él para ese momento, era un físico Jesús en una piel que ni es blanco, ni es blanco, ni es negro. Él tiene un color andiciado, como un color como un indio. Si él tiene una test india, que ni es ni blanco ni negro, una test india. Su piel es así. Y su cara de aquí, su frontal de ahí, es un poquito como grueso. La nariz aquí como un punchín, un chin rebuta así, un poco gruesa su nariz y su barba, la barba no larga, la barba no larga. La barba no es larga. La barba es así, recogida. Recogida. No una barba lisa, sino una barba bien recogida. ¿Y el cabello? Y su cabello no son largos, su cabello no son largos. El cabello le da por ahí, más o menos. Un cabello rizo. Un cabello rizo, negro. O sea, no cae liso. No cae liso. El cabello de él no cae liso para abajo, como lo pintan en cuadro por ahí. Un cabello como rizado, un cabello que se ve rizado. Y me miró a mí con esa profunda mirada de amor. Y así pude contemplar a Jesús en ese momento. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, hermano, ya para cerrar esta parte de esta temporada, yo quiero que usted nos explique a los hermanos también la experiencia que usted tuvo. ¿Usted me dijo a mí que usted vio a Satanás? Claro que sí. ¿Cómo fue eso que usted lo vio a él? Sí, en esas experiencias que yo tuve, antes de explicar esas experiencias, antes de explicar esas experiencias, yo había caído, cuando salí directamente de la logia gnóstica, me introduje en varios movimientos internacionales gnósticos que me convocaron otra doctrina gnóstica más profunda. Entonces caí directamente en el mundo del politeísmo. Ya yo invocaba a los dioses de las estrellas, invocaba a los dioses de la luna, invocaba al dios del sol, y ya todas las prácticas que yo hacía estaban enfocadas a los dioses de los planetas. Y me enfoqué en eso. Y duré un tiempo largo invocándose a los dioses. Y de ahí entonces caí directamente en la práctica de un terrible demonio que le llaman Lili, para ese momento. ¿Qué le vendría? Caí en esas terribles prácticas en ese momento. De una entidad tenebrosa que aparece, se habla en diferentes películas y leyendas, se habla de ese demonio, conocido como Lili. O sea, ya las prácticas que yo hacía en mi casa estaban enfocadas directamente a Lili y directamente a Satanás, a Lucifer. Las reprenden el nombre de Cristo. O sea, ya las prácticas de tantrismo que hacía, yo era invocando directamente eso. ¿Qué le quiero decir? Que a los que los gnósticos le tenían miedo, eso era lo que yo buscaba. Hay cosas que a ellos, los gnósticos le tenían espanto y terror. Y como ellos hablaban de esas cosas, que a ellos le tenían espanto y terror, entonces yo buscaba a los que ellos mencionaban, que a ellos le tenían miedo. ¿Para qué? Para tener experiencia de por qué esto es malo. O sea, quería vivirlo. Es así. Entonces empecé a buscar para ese tiempo, a esa entidad tenebrosa, conocida como Lili, y directamente a ese personaje, conocida como Satanás. ¿Por qué? Porque yo quería ser rico, yo quería ser millonario. Y yo decía que un joven como yo, con tantos conocimientos, un conocimiento de metafísica, conocimiento de psicología, conocimiento de... Ese tres es de cuánta cosa de conocimiento se puede hablar de la sociedad. Adquirí todas esas clases de conocimiento y un hombre como yo no podía vivir pobre, más mal que todo el mundo. Entonces me propuse conocer directamente a ese personaje. Que ahí en el estudio de muchos libros que tienen ya directamente que hablaban de esa entidad, de Lucifer, a tal punto, a tal punto, a tal nivel, para ese tiempo, de supuestamente el engaño satánico, de hacerme el mejor amigo. El mejor amigo. Y trataba de que todo mi centro de gravedad era enfocado en ese chamuco. Hasta que un día me apareció, tanto lo llamé y tanto lo llamé hasta que un día me apareció. ¿Dónde fue eso? ¿En los planos astrales o en su casa? Empieza en el plano astral pero dentro del reino sumergido más hacia abajo. Porque ya saliendo del noticismo me convertí directamente en satanita, quería introducirme directamente en el satanismo. O sea, entrando en Luciferismo ya porque ya estaba en dos grupos pertenecientes que eran grupos de luciferitas y un grupo de satanitas. Entonces estaba practicando el luciferismo y a la misma vez queriendo practicar el satanismo. Ya yo tenía amistades que eran directamente satanitas que me estaban mandando enseñanzas y me estaban introduciendo ahí hasta el punto de enseñarme el nombre oculto de esa entidad tenebrosa también de él. Y cuando estaba ahí quise verlo directamente entonces tuve esa oportunidad y cuando lo llamé que lo invoqué en el plano astral para que él apareciera me apareció frente a frente con un rostro con los pies de caballo tenía la figura de pie de caballo así parado y una cara montosa terriblemente horrible y cuando se me paró frente a frente así me dijo ¿qué tú quieres? dígame como que dice ¿para qué me llamaste? Sí entonces me metí en miedo porque entendí que si le pedía lo que yo quería iba a entrar a mi familia es un compromiso que yo no quería porque quiero mucho a mi familia quiero mucho a mi hija quiero mucho a mi esposo y entendía que pedir una petición de tener dinero involucraba la vida de mi familia porque una vez invoqué una entidad en el plano astral y al no pedirle la petición que solamente lo llamé por curiosidad cuando lo llamé por curiosidad me dio una pela ahí mismo entonces ¿qué le dijo cuando esa entidad apareció? ¿a lo que llamé antes? lo llamé y me dijo dígame para que ella me llamaste y no le dije nada me dio un yaguazo mismo del lado izquierdo y hace mismo salí huyendo para mi casa me entré entré en mi cuerpo astral en mi cuerpo y hace mismo físicamente fue allá y me dio un latigazo también 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 hasta el punto que me retorcié de dolor en la cama y a la semana siguiente fue otra vez me dio otro latigazo en mi casa otra vez para darme una pela entonces cuando invoqué al chamuco como dicen por ahí que lo llamé frente a frente él me dijo ¿qué tú quieres? entonces me acordé que si no le pedía una petición iba a tener problemas serios en mi vida entonces agarré y solamente le dije solamente lo he llamado lo he invocado para darle grasa por su gran enorme sabiduría muchas gracias entonces él se retiró así mismo contemplado como algo real real se retiró y yo me retiré de la cena y decidí no andar más en el camino del satanismo porque ya iba a entrar en las cosas de sacrificio de sangre iba a involucrar a mi familia no podía andar más en eso no quiso meterse más no me metí en miedo hermano y como entonces usted que hay gente ahí que me han preguntado varias veces que como usted entonces llegó a los caminos del señor esa fue una parte de la experiencia directamente con Manuel Malino esa fue una usted dijo yo me voy de aquí si si entonces que sucede todos esos demonios que yo invocaba Señor de Dios bendito Dios cuando uno lee la escritura la palabra de Dios que uno se encuentra con todos esos versículos que Dios prohíbe la adoración a otros dioses y yo me acuerdo de todo lo que yo hacía yo le pido perdón a Dios de como todo todos los meses mensual esa práctica de postrarme ante el sol pedirle al sol pedirle a los dioses de la luna cada vez que miraba una estrella para arriba me concentraba supuestamente en el Dios o Dios de esa de esa estrella y pedirle entonces es algo que cuando me acuerdo le pido perdón a Dios pero si recuerdo que todos esos demonios todas esas entidades tenebrosas me levantaron a todo el mundo en guerra contra mía pero está bien ¿cómo usted llegó? usted se paró y dijo vengan, oren por mí que quiero convertirme o estaban predicando usted aceptó a Cristo había una pastora ¿cómo fue que usted aceptó a Cristo? había una pastora yo acepté a Cristo porque había una pastora que pasaba por mi casa siempre a predicarme y me invitaba a la iglesia y desde entonces la esposa mía que era era gnóstica conmigo también había práctica que yo la hacía con ella que no se la decía a ella porque ella se iba a meter miedo así mismo ella estaba haciendo su práctica ella creía que yo estaba haciéndolo acostumbrado pero ya yo estaba invocando en la práctica del tantrismo yo estaba invocando demonios directamente todos esos demonios al yo ya estar sintiendo buscar de Cristo porque yo iba sintiendo dentro de mí yo quiero ser cristiano yo quiero buscar de Cristo dentro de mí porque este mundo lo que me está dejando a mí es pobreza este mundo lo que me está dejando a mí es guerra y problemas por todas partes entonces todos esos demonios que yo invocaba se revelaron y tiraron a todo el mundo de allá para acá en contra mía como si fuera un mar como si fuera un huracán y todo el mundo se me reveló todo el mundo todo el mundo varón todo el mundo y cuando yo vi todo el mundo así revelado que eso fue algo espantoso algo verdaderamente terrible recuerdo que todos los vecinos llegaron mírame eso era una cosa que todos los vecinos llegaron me prendían música desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana con musicón y así prendido oyendo toda esa clase de música del mundo y uno salía y le hablaba y que va hermano eso era mírame guerriguerra guerriguerra yo duré aproximadamente 5 meses en esa batalla porque todos los vecinos todos esos demonios usaron a todos los vecinos es así hermano entonces en ese momento así que estoy en esa batalla en ese proceso de tiempo que me aparece entonces ahí me aparece el mismo chamuca el mismo satán y él me dice dime que tú quieres que yo haga porque ya sabía del mundo que había salido entonces me atacaban los demonios diciéndome que le hiciera magia negra a los vecinos mismos que les repelara con ellos ya yo estaba ya yo había decidido buscar de Cristo entonces los demonios me atacaban para que le hiciera magia negra a todos mis vecinos que apagaran esa música y dejaran molestados y contrarrestar a eso con ellos todo eso así mismo entonces hubo un momento que ya a la una de la noche yo les reproche a ellos de esa música la esposa mía y yo y me rompieron las casas mías pedradas yo metí todos mis hijos debajo de mi cama para ese entonces y me vi en ese ataque de guerra de muerte y fue una guerra con el mismo demonio que yo eché para ese entonces mi hermano una guerra con el mismo demonio porque ya estaba ya en la mano mía todos los pensamientos que me llegaban del demonio era que matara 5 y 7 gente de esas y el mismo el mismo demonio me decía a mi que me metiera en la magia negra para darle duro a esa gente pero yo decía no lo voy a hacer no lo voy a hacer y la esposa mía y yo nos tirábamos a las 3 de la mañana diciendo no en vez de yo tirarle a ellos a la magia negra yo deseo amor para ellos y yo me tiraba a las 3 de la mañana a las 2 en mi piso orando Dios mío dale amor a ellos dale amor a ellos yo no quiero mal para ellos este año yo sé que va a llegar a ellos y que busquen de Cristo que busquen de Cristo y este mensaje que sirve para edificación para todos mis vecinos es así y estando ellos en esa batalla que quería amar para mí lloraba a las 3 de la mañana pidiéndole a Dios que ponga en su corazón amor que le ayude para que ellos se arrepientan porque el maligno y todos esos demonios que yo invocaba me atacaban para que le hiciera magia negra y estando en ese momento todavía no había hecho la convención no había decidido entregarme a Cristo pero ya estaba en mi corazón entregarme a él porque a mí me llamó fe a Dios hermano eso es de Dios ¿sabe por qué? porque eso incluso bíblico porque Daniel cuando digo los 21 días yo creo que el ángel descendió le dijo por cuanto desde el mismo día que propusiste en tu corazón tu corazón humillarte humillarte desde el mismo día que propusiste en tu corazón humillarte delante de Dios yo fui enviado pero un principado se me opuso en los aires gloria al señor para que no descendiera bendito seguro del señor para así entonces eso eso vecino había unos cuantos que en mi mente en mi imagen yo lo hubiera muerto a ellos yo lo hubiera muerto así y ya estaba toda la mano así para ejecutarlo para me detenía no lo haga y algo matalo y digo no no lo voy así yo llevo a guerra entre va y ven y algo me dice matalo y yo no lo voy a matar y matalo no lo voy a matar en nombre de Cristo y matalo no lo voy a matar y me agarró ese demonio que matara a esa gente y yo decía en nombre de Cristo yo no lo voy a hacer yo le deseo a ellos amor yo le deseo a ellos que su corazón se llene de amor porque yo no puedo tener odio hacia ellos yo no puedo yo no puedo actuar así con ellos y un día me acuerdo yo estando en el mirador norte debajo de una mata a las 4 de la tarde en el profundo silencio de las 4 de la tarde me acosté un piso de las 4 de la tarde y estando ahí a las 4 de la tarde hice una reflexión profunda con Dios y dije Dios mío hoy yo decido en mi vida después de tantos años entregar mi vida a ti por lo antes de eso mi hija se me iba a morir que tengo y se me iba a morir y que fue el momento decisivo mi hija cayó en cama por 4 días se me estaba muriendo y estaba internada en el hospital de los niños hago esto ya porque el pueblo ha pedido como fue mi convención mi niña estaba así interna no comía nada estaba flaca y yo estaba pidiéndole a todos los dioses planetarios pidiéndole al dios del sol pidiéndole al dios de la luna y pidiéndole a los dioses de los 4 elementos de la naturaleza que son muchísimos el dios del agua el dios de la tierra el dios del aire al dios del éter a todos esos dioses que existen en la naturaleza yo le estaba pidiendo por la salud de mi hija y mi hija no se me sanaba mi hija no se recuperaba y estando así con la lágrima en mis ojos yo me arrodillé y yo dije Jesús tengo muchos años de mi vida que no me acuerdo de tu nombre tengo muchos años que me he apartado de ti andando en el mundo del politeísmo he seguido todos los caminos extraviados pero tú tienes un camino y en ese camino yo quiero entrar nuevamente porque yo nací en el mundo evangélico y yo dije yo quiero volver a tu camino Jesús yo tengo tantos años que de mis labios no sale tu nombre pero hoy yo te pongo una señal entre entre mi persona y tu Dios yo pongo una señal entre ti todos los dioses de cual de todos los dioses es real se lo digo hermano de corazón porque eso salió de mi alma wow y le dije yo pongo una prueba entre todos los dioses y tú y tú Jesús y yo hoy hoy todos los dioses están en prueba y están en guerra yo quiero hoy Jesús que cuando llegue llegue al hospital yo encontrar mi hija sonriendo yo quiero encontrar mi hija comiendo yo quiero encontrar mi hija alegre sonriendo que ella me mire por esa señal Jesús yo la pongo en ti porque ya yo me cansé de pedirle a los dioses y ninguno de los dioses a mi me han respondido por lo tanto hoy es la prueba y si hoy mi niña está comiendo si hoy mi niña está sonriendo desde hoy yo decido yo entregar mi vida a ti y seguirte nuevamente en tu camino y llevar tu nombre donde quiera que yo vaya quiero llevar tu nombre eso me espera mucha batalla no soy nadie pero dame fuerza para yo seguir porque si mi hija sana hoy yo quiero llevar tu gloria y que yo era quiero llevar tu nombre agarré mi motor ese día y cogí para el hospital una moto una moto cuando llego allá que voy con el corazón destrozado y abatido de cuatro días que no duermo ni mi esposa llegando a la entrada del hospital del niño le llamo a mi esposa y le digo vieja porque yo siempre le digo vieja a ella ¿cómo está mi niña? me dice viejo mi niño está comiendo sonriendo y alegre pidiendo comida entonces yo dije Jesús es real Jesús es real y yo decidí entregar mi vida a Jesús desde ese día entonces al otro día siguiente pero estoy en un momento también de batalla estoy en un momento de guerra con los vecinos y estoy también en un momento de guerra con los demonios que tengo muchos años practicando el politeísmo y estoy en guerra físicamente y en guerra espiritual porque estoy en un momento de muerte de muerte a mi Jesús me sacó del infierno me recató de la muerte así mismo el varón y ese día recuerdo a las cuatro de la tarde en el profundo silencio así con mis ojos cerrados hablando con Dios porque cuando hablo con Dios no me gusta abrir mi boca fuerte que todo el mundo oiga lo hago con mis ojos cerrados y en silencio con mi corazón y dije esa tarde Jesús quiero yo te he aceptado pero quiero levantar mi mano y hacerlo público yo quiero hacerlo público porque ya lo hice ante ti pero quiero profesarlo entonces ese día llegué de mi trabajo y le dije a la esposa mía vieja desde hoy yo decido entregar mi vida a Jesús así fue hasta el día de hoy para su gloria gloria a Dios wow hermano tremendo gloria al Señor y mi esposa como siempre dice donde tú estás ahí yo tengo que estar para la gloria de Dios sí porque su esposa también practicaba esas cosas la esposa me duró muchos años practicando esa clase de práctica vamos a tener también escuchar el testimonio de su esposa si Dios quiere hermanos bien queridos hermanos si quiere otra parte porque no sé cuántas partes que van gloria a Dios si quiere otra parte de aprender más de los conocimientos que nuestro hermano adquirió gloria al Señor preguntas ellos adquiran todas sus preguntas sí que le vamos a responder en lo próximo se le responde en todos los vasos todos los comentarios sí y antes de que el hermano dé su número de teléfono quiero invitarle a que si no se ha suscrito a este canal suscríbase active la campanita opción toda para que no se pierda ninguna del contenido ninguno del contenido que estamos subiendo en esta nueva temporada contenido con soluciones dele me gusta a este video y compártalo bendito sea el nombre del Señor hermano presente nuevamente en sus redes sociales es un número de teléfono con el más uno delante para que quieran comunicarse con usted en mi facebook me encuentran ahí hay muchos hermanos ya me han tirado ustedes encuentran Samuel Gómez ustedes van a ver una imagen ahí con una camisa roja con un piano ese soy yo Samuel Gómez me van a ver ahí esa es una de mis redes sociales mi whatsapp 829 337 7971 ese es mi whatsapp 829 337 7971 recuerden hermano si está me voy a llamar del extranjero colóquenle el más el más uno si es del extranjero gloria al Señor bien mis queridos hermanos y recuerden que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor que Dios les bendiga a todos rica y poderosamente en el nombre de Jesús ángeles guerreros